Fórmula Noticias, fin de semana. Ya de regreso 927 y qué gusto me da recibir a Mauricio Flores. Mauricio, ¿dónde pones la agenda informativa? ¿Dónde pones el análisis para la economía, finanzas, negocios en este pues ya 18 de enero del 2020? Te saludo, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jaime. Pues mira, sin lugar a dudas, pues yo lo ponía en el llamado, en el muy duro llamado que hace Claudia Jañez, expresidenta del Consejo Consultivo de Empresas Globales al gobierno federal. Realmente creo que es la primera voz, no la primera porque ya también el señor Gustavo de Hoyos, el presidente de Canacinta, ha sido un observador crítico permanente al actual gobierno, pero empresas que pues tradicionalmente no les gusta meterse en problemas, mi estimado Jaime. Las empresas globales, estamos hablando de las 51 empresas multinacionales que tienen sus reales en nuestro país y que son jugadores fundamentales del recién firmado acuerdo de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. No nos llamemos engaño. Estas empresas, estamos hablando de Samsung, Ford Motor, estamos hablando de Sony, de Novartis, sí tienen un gran interés en el mercado interno, les interesa que el mercado doméstico de nuestro país crezca, pero también han ampliado su capacidad productiva y hecho proyectos de inversión de prácticamente 12 mil millones de dólares nada más en 2019 para reinvertir en nuestro país en función de que pueden exportar a los Estados Unidos y también a Canadá bajo este acuerdo de libre comercio. El llamado de Claudia Jañez, en el sentido de que se ha generado un ambiente hostil a la inversión, este, pues es un atento llamado de atención. Yo hace mucho tiempo que, pues no había visto una postura así de las multinacionales en nuestro país haciendo mención a la necesidad de crear el entorno de credibilidad, de confianza, que permite esperar que los beneficios que van a obtener estas empresas, que van a obtener, de hecho, todas las empresas, hacen compatible el proyecto de crecimiento económico y también de ampliación de la riqueza. Este llamado que hace el CEC, digo, no, porque a la señora Claudia Jañez se le ocurriera simple y sencillamente estar en contra y simplemente decir, no, pues vamos a armar un berrinche, mi queridísimo Jaime, creo que pone un dedo en la llaga sobre la necesidad, no solamente en la parte del discurso, que, bueno, lo calificó que era un discurso oficial que tiende a ser contrario a las empresas, sino también a crear, pues, este ambiente que empieza por no hacer cambios, eso es muy relevante, Jaime, no hacer cambios a las normas, a las reglas del juego de la inversión, que, bueno, nada más en el sector energético, pues, se ha venido apretando para, pues, regresar a un esquema en el que los monopolios de Estado en la parte de hidrocarburos, que es TEMEX, en el fluido eléctrico, que es la CFE, tomen una predominancia, una permanencia, pues, tan grande que muy sencillamente va desbancando a los jugadores privados que han estado. A eso, junto, yo lo pondría con el llamado, un llamado también que hizo Eno Castellanos, mi estimado Jaime, eso a principios de semana, el señor Eno Castellanos, es el presidente de Cana Sintra, en el sentido de que si no se amplía la generación de energía, tanto de origen fósil como de eléctrico, esto y refuentes renovables para los próximos 24 meses, el país corre el riesgo de perder capacidad de suministro energético hacia mitad de este sexenio. O sea, no es, creo yo, solamente ganas de hacerle compló al presidente ni al gobierno, nada, yo estoy convencido que tanto la Cana Sintra, donde, pues, por cierto, pues, la presidenta, una de las presidentas más notables es la señora J. Kopoletsky y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que son, pues, usualmente gente muy propositiva, pues, estén haciendo este tipo de llamados que realmente, pues, nos ponen a pensar de que, pues, este crecimiento, más bien decrecimiento de la economía mexicana, vamos a decirlo en plata, estamos en un entorno de recesión, este, pues, se debe a que, pues, no a factores externos solamente, sino en buena medida a factores internos, mi estimado Amado Jai. Vamos a estar muy al pendiente, Amado, te agradezco enormemente que nos ayudes a comprender, sí, este mensaje que enviaron desde el SEC de estas empresas globales, ahí acompañado de Carlos Salazar, y el día de ayer hubo una reunión importante de Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial con los miembros de las Fuerzas Armadas, donde el compromiso es cuidar la logística, y hoy, ya que está aprobado el T-MEC ahí en Estados Unidos, pues, darle esa viabilidad y esa seguridad que tanto exigen los empresarios. Amado, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Oye, ¿y ya compraste tu cachito? No, ¿qué voy a andar comprando cachito, ni qué? Gracias, Amado, fuerte abrazo. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días a Mauricio Flores. Vámonos contigo, Brenda, que nos tienes.